La muerte de Urquiza La muerte de Urquiza sin duda provocó una convulsión y podría decir que más allá de la desaparición física de Urquiza se produce un estado de anarquía de anarquía justamente por la falta de liderazgo es decir, los liderazgos no se transfieren queda López Jordán como el sucesor del poder en la provincia pero no contaba con el mismo liderazgo y además por la intervención justamente del gobierno centralista de Buenos Aires a través de la presidencia de Sarmiento que envía una intervención militar a la provincia de Entre Ríos para sofocar el levantamiento de López Jordán en realidad la intervención no es para sofocar el levantamiento el levantamiento es posterior la intervención es para evitar que López Jordán sea el gobernador de Entre Ríos siendo que la legislatura lo había elegido para sucederlo a Urquiza que había muerto en el ejercicio del cargo pero creo que la muerte de Urquiza fue el fin de una etapa una etapa que ya estaba finalizando más allá de su desaparición física esa etapa terminaba y la desaparición de Urquiza hizo que no surgieran nuevos liderazgos hasta muchos años después en la política entrerriana pero también estamos en un proceso de cambio de las formas de hacer política no solo en la provincia de Entre Ríos sino en todo el país ahí empieza a aparecer la conformación de partidos políticos distinto a lo que hasta ese momento eran las formas partidarias